En medio de un acto protocolar fue entregada en la mañana de este jueves una vivienda totalmente ameoblada, construida por el Ejército Nacional a un agente de la entidad destacada por sus méritos. El general de la Brigada Manuel Salvador Noval Rosa destacó la iniciativa de ofrecer una vivienda digna. Quiero en nombre de todo el personal de la Segunda Brigada de Infantería y en el mío propio, darle la más cordial bienvenida a San Francisco de Macorís, asiento del séptimo batallón de infantería, tierra de bellos atardeceres y de hombres y mujeres laboriosos. La entrega de esta vivienda, que hoy se recibirá a la raza Angélica Fermín, se enmarca dentro del eje institucional de bienestar al soldado, que ha llevado y continuado nuestro Comandante General y del cual se han beneficiado muchos soldados, dándole cumplimiento a los prescritos en el Plan Estratégico Institucional. En tanto que la beneficiada Razo Angélica Fermín Martínez, la cual como madre soltera, cabecera de familia, agradeció el gesto que califica de cumplir uno de sus sueños. Gracias al Comandante General de la República Dominicana y por el seno posible de una vivienda propia y gracias a que fue posible un granito de arena para ser una realidad nuestros sueños. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.